Música Mi abuelo era vendedor comercial, mi padre vendedor comercial Y mi educación, después de la secundaria, fue enfocada para ser comerciante Pero en la universidad me di cuenta de algo, algo muy importante Yo no quería ser vendedor Me di cuenta que quería ser una persona normal Que expresara sus deseos, sus ideas, sus expectativas Y que alguien me ayudara a realizarlas Y para ello, tenemos que tener muy claro lo que quieres en la vida Servir esa clave Les voy a platicar algunas experiencias e ideas Sobre la estrategia para poder lograr tus ideas Tus proyectos, tus productos y tus servicios Como un profesionista, como un estudiante, como un maestro, como un empresario No se queden volando, no se queden en una simple nota o en algún deseo de año nuevo El día que más me impresiona en este país Cuando pensamos las mejores ideas, los grandes proyectos Es el 31 de diciembre Y algo que me sorprende es que a eso de las 8 de la noche Empezamos a tomar cantidad industrial de bebida alcohólica Algunos, no todos Pero los que no le metemos cantidad industrial de comida Y a eso de las 11, 12 de la noche, ¿cómo estamos? Y a las 12 de la noche, brindamos por nuestros grandes proyectos Nos abrazamos, reímos, algunos lloramos ¿Y qué pasa con las ideas? ¿Qué pasa con los planes? A eso de las 2, 3 de la mañana, de ese 1 de enero ¿Qué pasa? O peor aún ¿Qué pasa a los 15 días cuando se te están olvidando los compromisos o los planes? ¿Cuántos triángulos vemos en este edad? ¿Hay un cuadro? ¿Cuántos triángulos? 8 8, cuéntese ahí uno 12 Matemático 11 Yo les invito a que Todo lo que nos sucede en la vida En nuestra promesión En nuestra escuela En la situación amorosa En la situación con nuestra familia Tengamos la oportunidad de ver más allá Este gráfico tiene 16 términos No necesitan Peyote o Tierra buena Veamos más allá De lo que podemos apreciar Valoremos Y apreciamos Que nuestras ideas Tienen un gran valor Puede cambiar el mundo Puede cambiar tu familia Y sobre todo Puede cambiar tu vida ¿A qué le estamos tirando? Cuando hablo de ventas Muchos de mis colegas Me dicen A ganar dinero A ganar comisiones A lograr facturas Comprar abogos Casas Y viajar Pero En la preparatoria Me di cuenta De que Eso era El resultado De cada uno De tus esfuerzos De todos los días Todos los días Te estás esforzando Por alcanzar Tu sueño Tu proyecto Tu idea Pero muchas veces Dejándose A lograr Y apreciar Que cada acción Tiene un defecto Y hoy es un muy buen día Para que saliendo De esta De esta Sala Tomes decisiones Contundentes En decir Ya no quiero ser igual Ya no quiero pensar lo mismo Y voy a tomar Acción decisiva Para lograr Hacer un cambio En la vida Como mexicanos Como latinos Somos muy emocionales Hoy te amo Y en la noche te odio Por favor Cambiemos los paradigmas Cambiemos los anclajes Cambiemos el pensamiento Quienes pensamos lo mismo Tendremos Siempre el mismo resultado Cambiemos la manera de pensar Para que cambie la manera de vivir ¿A qué le estamos tirando? Depende de las emociones Que mantienes Durante todo el día Y enfoquemos el propósito Como especialista En el servicio al cliente Le pregunto a mis clientes ¿Cuál es tu objetivo de negocio? Y me dicen Incrementar 20% de las ventas Incrementar 15% de las utilidades Incrementar el cuero del empleado El verdadero propósito es Mantener y cuidar a tus clientes Y vamos a empezar En primera persona Tengo una clienta Que tiene contigo 9 años No me ha cambiado Y hoy en día Tu clienta Tu pareja Te puede cambiar muy fácil Esa clienta Cuídala con todo tu corazón Cuida tus ideas Que vas a presentar A tus clientes Esos clientes No son para el proyecto O una transición O un cambio Los clientes deben de ser Para mucho, mucho tiempo Hoy en día Los clientes Queremos experiencias radicales Experiencias que nos muevan Experiencias que se queden Comparto el caso De una empresa Que vende Un café Tornal A 28 pesos Y en un café Te lo puedes encontrar En 14 pesos ¿Cuál es la diferencia? La experiencia En uno Tú te lo oposibles Y en uno Gritas tu nombre ¿Tú qué estás haciendo Como estudiante Para generar una experiencia Con tus compañeros de clase? Con los profesores ¿O tú como empresario ¿Qué estás haciendo Para que tus clientes digan ¡Wow! Me encanta Como me trata Quiero seguir Tratando contigo ¿Qué estás haciendo Estudia con ellos? Que el objetivo De hoy Sea trascender Sea lograr Y sea vivir El dinero Cae por su propio peso No es el fin Hace tiempo Me preparaba Para tener Experiencia Más conocimientos También luché Para tener Más amigos Pero me di cuenta Que No tenía confianza Y hoy En esta gran oportunidad Que tengo De compartir Mis ideas Que han valido La pena en mi vida Te digo Que confianza Es la clave Ten confianza En ti mismo Ten confianza En tus ideas Ten confianza En las personas Que te rodean Y que las puedes compartir En este país Hay un anclaje Que te dice No compartas tus ideas Porque te las roban No compartas tus ideas Porque se ceban No compartas tus ideas Porque no se logran Mentira de mentiras Haz seco con tus ideas Haz seco con tus ideas Con tus palabras Y con tus acciones Desde hace 10 años Comparto estos 4 principios Todas tus ideas Deben de ser convenientes Para tu vida Para los que te rodean Para el entorno Para el mundo Deben de ser Lo correcto No para ti Ni para No para ti O para la religión Deben de ser Lo correcto En el sentido Amplio de la palabra Deben de ser Lo mejor Para la naturaleza Para la vida Y deben de ser Fácil Véntele esto A tus clientes Si vas a pedir Metemonio Aquí está Te convengo Soy el correcto Puedo ser el mejor Me pongo del mundo Soy un jacinito Wow Provóca que tus clientes Digan wow Cuando los Cuando les entregas El producto O la factura O los abrazas O les llamas Por teléfono O les mandas E-mail Con tu pareja Tómaleme las manos Dile que la hagas Que le serás Fiel toda la vida Y sacale Wow Wow Hoy Tuvimos Una fusión De ideas Nos hablaron De mascotas Nos hablaron De tecnología Nos hablaron De arte Todos tenemos Proyectos E ideas Que pueden cambiar El mundo Lo les invito A que hoy Sea el primer día Que marque la historia En sus vidas Aplausos 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 Aplausos